¿Ojeras? ¿Piel inaceptablemente natural? ¿Ojos de un color fijo y aburrido? Sigue estos simples pasos y tú también podrás verte como el dibujo más perfecto de tu waifu. O de tu juzbando. Hola. Vamos a transformarnos en el bello. Escoifito. Bonito. Donde yo empiezo es... Echándome una cremita para humectar. Y voy aquí aplicando. No echo mucho porque... O si no queda bastante grasoso. Vamos a aplicar la base. Soy hermosa. También cubro las cejas porque es... Más fácil... Cambiar el tono después de eso. Esta es la primera cava. Finalmente en el cuello. Ya, pues. Miérgale. Soy un desastre. Me he traído el cuello. Vamos a hacer un estalfito. Un trapito bonito. Bueno, y me he hecho aquí para que sea más natural. Porque... Porque sebo. Ya. Listo. Una vez que terminaron de ponerse su base maravillosa. Eh... Vamos a proceder a la parte de los ojos. Me quedó la cava... En la mano. Así que me voy a limpiar una toalla de bebé. No me quedan toallas de bebé. Ahora vamos a lavarte el ojito. Eh... ¿Dónde es esta porquería? La cabeza blanca voy a usar el... Rosado. ¿Ya? Aquí nos estamos echando un poco de coca en la... En el ojo. Vamos a tirar. Los niños no vean esto. Ahora nos vamos a echarle el rosadito. ¿Por qué a Torfo le gusta ser bonito? Cerca huelca. ¿Ya ven ahí? Quedé... Quedé toda aquí. Y... Ahora lo que yo hago es como... Difuminando. ¿Por qué hago esa cara? Arriba... Ya me dejé la embarra. Es más fácil. En el ojo con el dedito. No sé por qué lo estaba haciendo con... Con el pincel. Con la brocha. Con la no sé qué. Con la Warify. Ya. Ahí quedamos. Ahora hacemos kawaii. Ahora nos vamos a... Hacer un... Entonces lo que vamos a hacer... Es poner una línea así... Blanca abajo. Abajo. Va a ser más kawaii. Así que eso. Vamos a... Vamos a darle. Ah... Ya me dejé la embarra. El secreto va a ser kawaii... Unas... Líneas... Blancas. Y tiene un buen amigo. Listo. Y ahí que... Hermosa. Listo. Y tap. Apareció nuestro cosplay. Bueno y ahí como que yo le después de... Difumir un poquito. Con el dedo. Y entonces ahí tenemos nuestra base. Tenemos que delinearnos. Y entonces yo tengo un ojo kawaii. Entonces... Tenemos que hacer un ojo que se vea mucho más grande. Así que aquí les voy a mostrar cómo hacerlo. Cómo lo hago. Y... Probablemente me quede un desastre. Vamos a ver cómo nos va. Y ahora va la parte importante de este delineado. Para que se vea el ojo un poco más grande. Un poquito más grande. Vamos a seguir. Así. Ya. Entonces tenemos que hacer una línea así. Música. Hoy me... Como que me... Me atoré. Bueno. Una vez que tenemos eso listo. Las pestañitas. Luego viene la máscara de pestañas Vamos a poner las pestañas ¿Dónde dejé las pestañas? Vamos a elegir estas Y con aquí mi pigmento de pestañas Si es que pueden Comprar uno que tenga pincel Hágalo Porque es mucho más fácil aplicarlo Entonces usted toma su pestañita Le aplica Su pegamento Así que vamos a poner Una pestaña La pongo de afuera hacia adentro Oh ya me quedo Ahora algo que se me olvidó explicar Es que tienen que ponerse máscara de pestañas Porque así podremos sujetar mejor Nuestras pestañitas ¿Ven? Ahí quedó Kawaii no kawaii, kawaii no kawaii, kawaii no kawaii Pero vamos con la otra De afuera Hacia adentro Y listo Yo lo acomodo con mis uñas Porque están un poco largas Y me es más fácil así Pero también les puedo recomendar Que utilicen Un palito Vamos a darle un extra Con pestañas inferiores Bueno si se pican tenemos como hartos Modelos aquí Yo ya tenía una que había cortado de antes Pero si se pican son bastante largas Entonces Ojalá enfoque Son bastante largas Y Como yo no quiero usarla en todo el ojo Tengo que cortarlo con la tijera Entonces aquí tengo mi micro Pedacito Ustedes toman su pestañita La toman con la pinza Más fácil de lo que parece Van a posicionar su Pestaña En el párpado Ya Así que vamos Vamos Podemos hacerlo Entonces ustedes van Y ahora vamos con la otra ¿Por qué estas cosas son tan chivas? Ven Y listo Ahora que nos faltan Las cejitas Entonces me pinto la ceja blanca Me pinto la ceja blanca Bien Ahora soy un astolfo albino El pelo astolfo es como rosado Claro Entonces voy a usar un tono más Oscuro Esto es un pincelito chiquitito Muy mini Con un agudo Y eso es mucho más fácil como manejar Prefiero este método Porque es como mucho más Limpio O sea El método de taparse la ceja Con base Y todo Me gusta igual Sin embargo Es un poco más complejo Y Y a mi siempre Me queda un desastre Como que no logro tapar la ceja Completamente Y he intentado muchas cosas Y todas me fallan Pero con este Se ve un look Bastante Vigino Aquí yo le pinto Como Al sentido contrario Para que quede bien pintado Que me apure Como un evento Como se siente el botón Tengo un puff Lo voy a marcar con un poquito de café Aquí Que le dio un efecto Un poco más de Algo más marcado Y vamos a marcarlo un poquito Porque Astor Frito tiene Una manzana ¿Verdad? Ya yo no sé No sé cómo Cómo pintar eso Y vamos a poner un poco De polvito Vamos a poner un poco de café Y vamos a marcar un poco De la nariz Ya Y ahora vamos a Con el dedo Difuminar un poco Lo mismo quiero Con la brochita Para que quede un poco más marcado Y también Ahí difumino Bueno y ahora Nos vamos a poner el cosplay Vamos a ir de esto A un bello Bello Astolfo Así que Ya nos vemos Hoy me faltaron Los labios Un rosadito Un poco de colorcito Listo Ahora sí De nuevo Así es como me convierto En Astor Frito Su trapito Favorito Directo De Fade Gran Orden Recuerden suscribirse A mi canal No olviden comentar El cosplay Que quieren que haga En el próximo video O cuál creen Que va a ser El siguiente Y Pueden seguirme También en mi Instagram Y en TikTok Donde voy subiendo Contenido día a día Para que estén atentos Y puedan saber Cuáles son las Novedades En Konimi Cosplay Así que Le mando un gran Abrazo Y muchos cariños Gracias por ver Hasta aquí Bye bye Masta 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 Masta